Antes de empezar con mi canción Te quiero pedir perdón Si en algo te he ofendido Sé que es muy difícil para mí Lo que te tengo que decir Mi tesoro más querido Estás cumpliendo 15 años hoy De todo mundo tienes la atención Estás rebosante de alegría Y yo te deseo felicidad Porque eres y serás Mi niñita más querida Porque un día como hoy Me alegraste el corazón Pues nació un cachito mío Iluminaste mi hogar Con dicha y felicidad Con tu presencia amor mío Y si me miras llorar Será de felicidad Porque aún te tengo conmigo Hoy dejas atrás a tu niñez Pasas de niña a mujer Ya serás adolescente Será muy difícil para ti Esta etapa en tu vivir No me gustaría perderte Solo le pido a mi Dios Solo le pido a mi Dios Con todo mi corazón Que ilumine tu camino Ese camino que has de andar Que no tengas que llorar Corazoncito mío En mis brazos un día te arrullé Y aunque nunca lo pensé Hoy te tengo todavía Bailarás conmigo el primer vals Para mí es como recordar Que de niña te dormía Bailarás conmigo el primer vals Para mí es como recordar Que de niña te dormía Bailarás conmigo el primer vals ¡Suscríbete! 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 En el nombre del Padre, de la Luz y Brasarito Santo, Alemania. La comunidad cristiana recibe estar en la tarde con gran alegría, en este día, de acción de gracias, por los ciencia y le expedieron de consejos de vida. Le pedimos a Dios que le conceda a mi mano Gracias a mi bendición para ella y para Dios En el nombre de los padres, de los santos, de los espíritus, de los espíritus, de los espíritus Papás y también nos también persiguen Y también sus compañeros Gracias Family En el nombre de los padres, de los espíritus, 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 Cortando el pario de nuestras comunidades que quieras, en este día de hoy, gracias por quince años que yo le concedo a un día, le pedimos a Dios que el concejado de la Iglesia, que se lo conceda a un día en el Padre, para su cumplimiento y para sus consumos. Cortando el pario de nuestras comunidades que quieras, le pedimos a Dios su bendición y progresión. Reconozcamos al Señor de Dios en nuestras partes y le damos su traje de Dios. ¡Gracias! 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 Señor Dios, que te dictaste a Carlos, el más perfecto ejemplo de la familia del Cristo, concednos bendidamente, imitando sus virtudes domésticas y portazas de caridad, que a la que no podamos gozar, de la que no te ofrezca, de la que no te ofrezca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Amén. 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 El Señor entendió la respuesta que le dio, entonces volvió con Dios a los reyes. Y si Dios sujetó a su autoridad, su madre nos llevaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en esa reunión, en la estatura y en la gracia de Dios y de los hombres. Para que ellos se lleven con la vida de ahí, que sean de solidarios, manos de cuerpo, dependen de los niños, y pueden no perder los seres solutarias. Que un niño, no le vas a estar, nada que, por un niño, y un fortaleza, un nuevo, que se aprenda a compartir con ellos, con su responsabilidad. De la Palabra de Dios. Entonces, ir creciendo en esa reunión, como el niño Jesús, es el primero tal que los niños van a creciendo, y que yo aprendí muchas cosas que pueden ser tratadas a mí. Muchas cosas. Eh... Que no dejaron de vivir. Que aprendan a vivir bien. 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 Y todos los demás conocimientos académicos, desde... que los papás, aquí, en el día que se acompañan a sus hijos, en esto. No se trata de ver papás, a ver que vaya a la escuela y a ver que hace. Se estudian, se estudian, se estudian como a sus reflexiones. Va bien. Bien. No, no. 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 El Evangelio que acabó de celebrar nos dice que el Señor Jesús fue creciendo en San Antonio, desde que Neymar fue creciendo como un viejo de estatua. El Evangelio que acabó de celebrar nos dice que el Señor Jesús fue creciendo como un viejo de estatua. El Evangelio que acabó de celebrar nos dice que el Señor Jesús fue creciendo como un viejo de estatua. El Evangelio que acabó de celebrar nos dice que el Señor Jesús fue creciendo como un viejo de estatua. El Evangelio que acabó de celebrar nos dice que el Señor Jesús fue creciendo como un viejo de estatua. El Evangelio que acabó de celebrar nos dice que el Señor Jesús fue creciendo como un viejo de estatua. El Evangelio que acabó de celebrar nos dice que el Señor Jesús fue creciendo como un viejo de estatua. El Evangelio que acabó de celebrar nos dice que el Señor Jesús fue creciendo como un viejo de estatua. El Evangelio que acabó de celebrar nos dice que el Señor Jesús fue creciendo como un viejo de estatua. El Evangelio que acabó de celebrar nos dice que el Señor Jesús fue creciendo como un viejo de estatua. El Evangelio que acabó de celebrar nos dice que el Señor Jesús fue creciendo como un viejo de estatua. El Evangelio que acabó de celebrar nos dice que el Señor Jesús fue creciendo como un viejo de estatua. El Evangelio que acabó de celebrar nos dice que el Señor Jesús fue creciendo como un viejo de estatua. Amén. 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 la de gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, Cierre Cristo tu único Amado. Tú no bendías el Padre, hecho hombre y el Padre de Espíritu Santo, nació de un día, de un día, de un día, de un día, y de un día, de un día, de un día, de un día, y de un día, de un día, de un día, de un día, y de un día, de un día, de un día, de un día, y de un día, por eso, con los ángeles y santos, cantamos en la iglesia y con los 7.6 años. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de tu universo. Quien nos está en el cielo y la piedra que es tu gloria, Dios de tu universo y la piedra que es tu gloria, Dios de tu universo y la piedra que es tu gloria, Dios de tu universo y la piedra que es tu gloria, Dios de tu universo y la piedra que es tu gloria, Dios de tu universo y la piedra que es tu gloria, Dios de tu universo y la piedra que es tu gloria, Dios de 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 tu La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 A todos los ingenieros de audio, ¡ábulos y suéltala, compadre! La muchacha dice que yo soy papel quemado, no puedo enamorar porque estoy comprometido Soy un borracho, soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego un amor y yo me consigo Soy un borracho, soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego un amor y yo me consigo La muchacha dice que yo soy papel quemado, no puedo enamorar porque estoy comprometido La muchacha dice que yo soy papel quemado, no puedo enamorar porque estoy comprometido Soy un borracho, soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego un amor y yo me consigo Soy un borracho, soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego un amor y yo me consigo Soy un borracho, soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego un amor y yo me consigo Soy un borracho, soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego un amor y yo me consigo Soy un borracho, soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego un amor y yo me consigo Soy un borracho, soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego un amor y yo me consigo Soy un borracho, soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego un amor y yo me consigo Soy un borracho, soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego un amor y yo me consigo ¡Sale! 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 ¡Vamos a calentar la pista! ¡Vamos a calentar la pista! ¡A ver, los invitados! ¡Esas chambelanas! ¡El novio! ¿Dónde está el novio? No tiene novio todavía, ándale pues Hoy traemos al baterista que se anda pintando de rojo A ver, con por bueno ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos ahí con la gente? A ver los invitados, a ver los padrinos A ver esos padrinos de pastel, ¿qué más hay? De chupe, de cerveza, de refresco A ver, queremos la lista por ahí Échenosla para acá, para mandar saluditos A ver, Juanito, vengan para acá A saludarlos Van a pasarlas ¡Sale! 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 Esto suena, dice, vamos a calentar terreno Como dicen por ahí ¡Ay! ¡Ey! ¡Y así se va, vamos a ver los invitados! ¡Sin somar! Y eso va a sacar la verdad 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 Toro, Toro, Toro se llamaba, le cambiaron nombre de él y se le quedaba. Toro, 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 Toro. Toro, 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 Toro se llamaba, le cambiaron nombre de él y se le quedaba. Toro, 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 Toro se llamaba, le cambiaron nombre de él y se le quedaba. Y seguro, seguro que sí. Toro, 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 Toro se llamaba, le cambiaron nombre de él y se le quedaba. Toro, 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 Toro se llamaba, le cambiaron nombre de él y se le quedaba. Y nos vimos, nos vimos, el pastel. Y nos vemos, con las mañanitas ahí para ella. Una disculpa. Y a ver esos aplausos, que se vayan fuertes, esos aplausos. Y nos vemos, con las mañanitas ahí para él y se le quedaba. Y nos vemos, con las mañanitas ahí para él y se le quedaba. Todas las claves Y en la pila del bautillo Cantaron los ritmos y lloré Ya viene anocheciendo Y a la luz el día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Y esos aplausos, los aplausos, los aplausos Fuerte, fuerte Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darle las mañanitas Acostadita en su cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirle a cantar Con la música del cielo Con casmines y flores Este día voy a ahorrar Hoy por ser su cumpleaños Venimos a cantar Los aplausos, los aplausos, los aplausos Que oigan todo a Juatetla Que estamos de fiesta Aquí todos los presentes Mi amor de presentar a todos los amigos que nos acompañan hoy esta noche Presenciar este hermoso vals Y a todos los padrinos de velación Y a todos los padrinos que nos acompañan hoy esta noche Hoy aquí en Juatetla, municipio de Cochico 26 de diciembre, con todo respeto Aquí a la familia Las Arrubias Gutiérrez Vamos a complacerlos Como se merecen Ya que nos han invitado de hoy Ok Vamos a pedir un fuerte aplauso y caluroso para Ana Karen A nuestra reina de esta noche La quinceañera de hoy y siempre La que nos ha invitado Y por ella estamos aquí Pidemos fuerte y caluroso aplauso Felicidades Ana Karen Vaya el aplauso fuerte por favor Por todos nosotros Vámonos Amigos de Diamantes de la Cumbia Quiero pedir la presencia de Ana Karen A la pista De su abuelita Que pasen por favor al centro de la pista Para que iniciemos Este grandioso y caluroso vals Y lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso Venga Vámonos de Diamantes A ver Hermana Mina Vamos a darle Inicio a este Vals Venga Un aplauso fuerte Que se escuche Un aplauso fuerte Que se escuche En el aplauso de todos los presentes Para la quinceañera Su mamá y Las quinceañeras que me acompañan Adelante Buenos días El aplauso fuerte Que se escuche Ese ansios al Padrino de Belación Al Padrino de Belación Escuchemos el aplauso para el señor Llegario Hernández Padrino de la Nación ¡Claro, claro, claro! ¡Venimos! ¡Fuertes aplausos! Para el Padrino de Arreglo de la Iglesia Para la señorita María Flor Díganme gracias La paz es por favor A los que se dieran a la Karen Ahora recibimos Un fuerte y peligros aplauso ¡Por favor! Ahora recibimos a la señorita Araceli García Hernández También Padrino de la Iglesia Para que presente a Belén de la Iglesia Para que presente a Belén de la Iglesia A los señores de la Karen Recibimos con fuerte y con un beso aplauso Saludos a los que se dieran a los que se dieran a la Iglesia Recibimos Recibimos A la señorita Cecilia García la recibimos un fuerte y te lo doy un aplauso un aplauso fuerte para la madrina de Ortiz que nos va a contar para invitarnos a la brindis con la quinceañera recibimos a la madrina de Rodona a la señora Anita Hernández a la brindis a volar esto va nos recibimos un fuerte aplauso arriba que te escuchen los aplausos chingados, no aplauden ánimo recibimos a la madrina de Pastel a la señorita Antonia Gutiérrez a la esposa de la tarde chaval a nuestra reina de la noche nuestra quinceañera Ana Karen recibimos también la madrina de Pastelito y que va con un aplauso con un aplauso con un aplauso con un pejón que te aplaudan a la raza para que nos lo damos al pastelito y antes de ver un momento continuamos con la madrina de Medalla recibimos a nuestra amiga la señorita Guillermina para que nos acompañe a la verdad vamos a encargar Ana Karen madrina de de Raya el aplauso el aplauso fuerte que se escuche a todos los presentes el aplauso el aplauso que se escuche al señor Vidal Hernández al señor que nos acompañe a Medalla de Tavares a su mamá a su mamá a la presencia de Medalla de Tavares con nuestra quinceañera de la noche Nuestra Reina nos recibimos hasta el igual el aplauso fuerte que se escuche a su padrino de Chelitas al señor Vidal Hernández tenemos la presencia de nuestra padrina no te olvides que se escuche a su mamá la gracia que se haga presente a bailar igual y a su mamá no te alejare a la presencia del licenciado Jacobo Graciela y el pozo el avance va a ser va a ser para presentar esa parte de la presencia del padrino de Ruedes con toda la padrino de Ruedes con la señora Perla con Anteja ya la presencia de la bandera de Ruedes a la señora Berta Ortega la señora de Ruedes con la señora Ortega con la princesa y la señora de Ruedes la señora de Ruedes Señora Esperanza Abarca, para que más a la verdad cabal. A la señora de la película, a la señora Esperanza Abarca. A la buena presencia del señor Margarito Pintor, para que más a la verdad cabal. Vamos a la quinceañera. Ahora sí mismo, con un juicio de los aplausos, al señor Margarito Pintor, para que más a la verdad cabal. Ahora sí mismo, con un juicio de los aplausos, para que más a la verdad cabal. A la buena presencia de la señora Ana Vázquez, padrina de película. Continuamos con los padrinos del grupo, mis amigos. La llamada de la cumbia. A la buena presencia de la señora Luz Vázquez, padrina. La llamada de la cumbia. La señora César, que más a la verdad cabal. A gusto y a la señora. La recibimos. Muy fuerte y cremoso aplauso. ¡Venga el aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 la recibimos con un fuerte y caluroso aplauso, como aplaudió a Huatetla vamos muy bien y le pedimos al grupo una diana calurosa para la madrina que está entregando un gran y hermoso regalo a los músicos, diamantes de la cumbia corta la pared y y una vez esperemos no puedo tratar vamos a curar echenle una diana para los madridos que paso 1,2,3 eso un aplauso para la madrina que está entregando el último regalo a nuestra quinceañera ro ro estimados así me gusta que se cuadren que hermoso regalo le está regalando la madrina nuestra quinceañera miren un pantaloncito de mezclilla de los meros buenos puro Levi's jajaja me ha llevado un regalo miren seguramente es un celular nomás chequen le van a ver si no es un celular una blusita rosita oye Juanito allá de aquel lado luego decimos que se lo ponga que se lo ponga a man a man y Andri pues a ver que es todos queremos ver que es otro regalo más una cañina de oro una de plata que se lo ponga ah usado no va a salir algo que no se lo pueda poner aquí a ver Ana Karen Despedimos a la madrina con un fuerte, queridos aplausos Buenas días los músicos para la madrina Pedimos el favor, la misma siña que pase en el centro Porque vamos a hacerle brindis a nuestra hermosa reina quinceañera Pedimos a la madrina de brindis por favor Que se prepare para que haga presencia del brindis o del bucanas Que le va a invitar a nuestra reina de la noche, la quinceañera Pedimos el favor, por favor, a la madrina de brindis que se haga presente Con el famoso brindis que le va a invitar a la quinceañera Pedimos el favor, por favor, si nos pueden apoyar con dos sillas, una mesita ahí al frente para que haga los brindis A ver como Juanito, una botella de mezcal para este lado También, a Madrid A ver, pedimos el favor a la mamá de la quinceañera que se moche con dos botellas de mezcal Una nomás, compadre Amantzin, amantzin, ahorita ¿Cómo dice, compadre? Amantzin, te Espérate, ahorita llevamos dos botellas Yo digo esperar vos Y ándale pues Esos invitados, que bonitos, no se me desesperen Ahorita vamos a amanecer con diamantes de la cumbia Pedimos la presencia, por favor, que nos presten una mesita Para hacer brindis Con nuestra reina de esta noche, la quinceañera Y que se haga presente a nuestra madrina de velación O nuestra madrina, perdón, de brindis Para que haga el brindis De una vez Lo que se vaya a coser Que se vaya remojando Pedimos de favor a la madrina de brindis Para que sea presente A un lado de la quinceañera Y son tan amables de poner una mesita, por favor Para que Los papás de la quinceañera Y los padrinos Hagan un brindis Y que no sean malos Que se mochen con nosotros Para echar un mezcalito también Lo que nos inviten No sean malos No, no echar ¿Y sabe qué, Juan Tetla? La presencia del padrino de velación Distinguida esposa Pedimos los papás de la quinceañera Y pedimos a los padrinos de brindis, por favor Para que vayamos haciendo el brindis Y ya luego, luego, pues castiguemos a los hermanos de Los diamantes de la cumbia Para que nos complazcan con un... Corrección, corrección solamente Corrección, Juanito Es un honor Venir y tocar para esta gente bonita de Juan Tetla Con todo respeto Ya por tercera o cuarta vez aquí en Aguatetla Y próximamente el 8 de enero Estaremos nuevamente con usted ¡Qué bonito! Eso es Ya estás, ya estás hermano Si me gusta que los diamantes de la cumbia se cuadren Hoy esta noche hasta amanecer Papá, que amarre ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Ya tienen chupas? ¿Ya tienen mezcal? ¿Ya tienen alcohol? ¿Ya tienen agüita? ¿Y coñac? A ver, hermana Vina ¿Ya están? ¿Hermana Vina ¿Ya están listos? A ver la madrina ¿La madrina ¿Ya están listos? Levanten la mano Si no esperamos un poquito No se preocupen La verdad es el señor de Leonegario De padrino de velación y esposa Con todo respeto Vamos dándole prisa a esto Para que la gente no se demore Y vamos a velar Posteriormente El señor de Leonegario Hernández y esposa Vamos con la madrina de brindis Vamos con la mamá de la quinceañera Con la abuelita de la quinceañera Háganos presencia por favor De estar en... En el centro por favor Para avanzar Ya que Producciones AVI Está en su mejor... Apogeo para filmar Este grandioso evento A la cuenta de tres Señores, señoras Jóvenes, señoritas presentes Grupo musical Y personas que nos aunqueceden Vamos a decir Salud a la una A las dos Y a las tres Salud ¡Venga la diana! Señores músicos ¡Ánimo! ¡Cierro! ¡Cierro! ¡Salucito hasta que se acabó el vino! ¡Aquí presente! ¡Vamos! ¡Vamos! No se escuchó fuerte el aplauso Señoras, señores de Huatetla Recibimos músicos Un aplauso por favor Unos hermosos humores ¡Mustas vomores! Se agradece 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 Se agradece